Cuando era pequeño, mi sueño siempre fue poder viajar por todo el mundo y poder subirme a un avión. Hoy tengo la posibilidad de viajar por todo el mundo conociendo destinos, paisajes y trabajando con personas que nunca pensé trabajar. Hoy tengo la posibilidad de viajar con amigos y compartir experiencias en conjunto. Hoy tengo la posibilidad de que una agencia de viajes lleve todo lo que he vivido un paso más allá. Bienvenida Güemes, sé que haremos un gran equipo.